Tías y sus madres han hecho con tanta naturalidad a través de los años, cantar. Y es que desde la conformación de los palenques, cantar cuando se realizaba cualquier tipo de actividad es una tradición. En el monte, labrando la tierra, en el arroyo mientras se helaba o cuando se cocinaba, siempre se cantaba. Es precisamente esa tradición cultural la que hace dos años se recupera y se cultiva al interior. Monacita Ri, Palenque, Canda. Monacita Ri, Palenque, Canda. Monacita Ri, Palenque, Canda. Un día su madre le pidió que llevara pizza, lasaña y un poco de vodka a su abuela, que vivía con una... ¿Qué tú eres y por qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Dime cómo hacer yo para conquistarme así. A veces creo que no eres real, que voy a despertarme y no estarás. Dime cómo sabes siempre lo que decir. Como te deseo, no lo puedo fingir. No recuerdo haber sentido igual. Esto es como una atracción fatal. Cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas. Hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores. De cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. La marioneta de trapo me regalara un trozo de vida. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás se duermen, escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Confrontarnos. A veces no queda más que darle lágrimas a la nada. A veces hace falta confiar, creer, dar crédito a la palabra del otro. A veces hace falta fregarse. A veces hace falta dejar de hacerse películas. A veces hace falta vivir. Mira que te miro y que muero. Y aunque te haya sido un lejos sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor es el no ser. Que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Vuelverte a ver, pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte aquí, cerca de mí y volver a empezar y volver a sentir porque tú has sido lo mejor en mi camino. Tu amor es sencillo que me llena de felicidad. Ha sido lo más grande de mi vida. Ha sido lo más grande de mi vida. Mi familia viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que me llena de felicidad. Quiero que te quedes tan solo un momento. Quiero que te quedes tan solo un momento. Quiero que te quedes tan solo un momento. Mira que te llevo muy al frente Que es tan solo un sentimiento de saber que ya no estás Y volverte a ver pudiera ser Que todo fuera como en la primera vez Tenerte aquí, cerca de mí Y volver a empezar, y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor en mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más brillante de mi vida Mi madre viva me llena de felicidad Quiero que te quedes tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar Quiero que te quedes Oh, a mí, llena de felicidad Oh, a mí, llena de felicidad Gracias.